Y quise ser presidente de todos los argentinos, quise y quiero, por eso les vengo a decir no he tenido la oportunidad de que ustedes me elijan para presidir este barco que se llama la Argentina no importa, no estoy ofendido, ya se darán cuenta que se han perdido una oportunidad histórica pero a modo de oferta les vengo a proponer, hay un lugar que me está esperando hay elecciones en el club atlético Boca Juniors y yo toda mi vida fui del club atlético Boca Juniors del Maro desde chiquitito fui bostero, como no me van a elegir a mi para presidir Boca querer una cancha 10 bomboneras, una arriba de la otra te la armo como la torta de mi prima Betty que cuando se casó era como un edificio, algunos pisos eran bastante artesanales pero todo comestible yo quiero presidir Boca, yo soy la persona que necesita, es más tengo una propuesta y se llama el de Guizagol todo el mundo puede ser nueve de Boca, todo el mundo puede sentir esa hermosa sensación de ser bostero como yo es más, y a mi camioneta le acabo de poner esa cancioncita hermosa que dice pa 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 en los semáforos las pongo ¡Viva Boca! a vos te hablo gallina descendida a vos te hablo hijo de mil putas de Racing Club a los forros de Independiente me chupan bien un huevo y me paro en el para avalancha de la historia y le digo ¡vamos Boca! a la mierda con Riquelme a la mierda con Macri es de Guizagol lo que vos necesitas votame, no te la pierdas soy el goleador que este partido necesita ¡Boca! 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 ¡Llevame Barba! ¡Sácame de acá! ¡Llevame! ¡Llevame! ¡Llevame Barba! ¡Llevame Barba!